Bueno, nosotros tenemos una propuesta distinta, chicos. Nosotros somos de Suecia, una compañía sueca, que por las condiciones que tiene Suecia nos da muchísimos insumos naturales, porque es uno de los países con mayor biodiversidad, y entonces nos deja realmente investigar, nos deja obtener los mejores insumos naturales y colocarlos en nuestros productos. Por eso nosotros invitamos al mundo a unirse a Oriflame y que puedan gozar de esta belleza, beauty by Sweden, esta belleza al estilo sueco. Para nosotros el estar bello no solamente es cómo te ves, es cómo te sientes, cómo eres, cómo realzas tu personalidad. Ese es el verdadero sentido de nuestra compañía hacia el mundo, belleza al estilo sueco. Contarles un poquito que nuestra compañía tiene 52 años en el mundo. La familia Abjone, que a través de Robert y el recientemente fallecido, lamentablemente Jonas, Abjone, dos hermanos suegos que pensaron en grande. Y su sueño era tener una compañía que pudiera darle la oportunidad a la gente de cumplir sus sueños. Eso es nuestra misión. Y por supuesto ellos querían una compañía rentable, con utilidad, y todo lo que los empresarios obviamente buscan. Pero el fin de la compañía, que a mí me enamoró hace 13 años que trabajo aquí, es estar en una compañía que tiene como misión cumplir los sueños de las personas. Entonces, esa es nuestra compañía, una compañía que está presente en más de 60 países, una compañía que tiene más de 3 millones de socios en el mundo, una compañía que realmente puede darle la oportunidad a muchas personas de cambiar sus vidas. ¿Y qué está detrás de todo esto? ¿Cuál es el soporte para que la gente cumpla sus sueños? Nosotros invertimos, innovamos, tenemos centros de investigación y desarrollo, y entonces constantemente tenemos el soporte de la ciencia detrás de cada uno de nuestros productos. Nosotros tenemos la ventaja de tener nuestro propio centro de investigación y desarrollo. Como les digo, tenemos científicos muy reconocidos en nuestro staff, y ellos son los que constantemente hacen las pruebas necesarias entre 3 y 5 años para poder sacar los productos que finalmente usamos en casa, para nosotros, para nuestras familias. La tranquilidad entonces de tener productos altamente estudiados por nuestros expertos. Somos una de las compañías pioneras en el desarrollo, por ejemplo, de productos con la tecnología de células madres. Nuestros tratamientos faciales, que se llaman Novege, nuestros tratamientos faciales contienen dentro de sus formulaciones las células madres vegetales, con unos aportes impresionantes para nuestra piel. Y nosotros fuimos la primera empresa en venta directa en tener esta tecnología. Por eso, nos sentimos muy orgullosos de ser innovadores. Ahora, invitamos a todas las personas a que vayan más allá de su belleza. Nosotros no estamos proponiendo que todas las mujeres, o los chicos, o los hombres, seamos o sigamos estándares de modelo. Nosotros realizamos la personalidad de cada uno de nosotros, la individualidad, el ser original, y los apoyamos con muchas tendencias y muchos colores. Por eso, hoy quiero presentarles esta propuesta de nosotros, ¿no? Ver de la belleza. ¿Para nosotros qué significa esto? Primero, ser conscientes de que la compañía está fundada para que las personas tengan una oportunidad de crecimiento, desarrollo personal, y obviamente hagan su negocio. Pero eso, para nosotros, está ligado principalmente con el respeto por la naturaleza. Somos una compañía que tiene un plan de sustentabilidad que hemos empezado hace algunos años, y con todo lo complicado que eso es, ya tenemos varias de las cosas implementadas y muchos planes hacia adelante, porque tenemos un compromiso de respetar el planeta. Es una de nuestras propuestas diferenciales. También tenemos pasión por la gente. Nos interesa mucho que las personas puedan vivir el estilo de vida que quieran vivir. Y eso nos motiva a crear cosas de apoyo con programas y un montón de herramientas. En este camino a la sustentabilidad, hemos trabajado algo a mente y nos sentimos muy orgullosos de presentarles algunas de las cosas que nosotros hemos hecho. Y antes de eso, pues decirles que para todas aquellas personas que a través de ustedes, y sus medios todavía no conocen de la marca Oriflame, los invitamos porque nosotros tenemos, y los queremos invitar porque tenemos tres propuestas que pueden hacer que cada una de esas personas que aún no conoce en Oriflame satisfagan algunas de sus necesidades, como por ejemplo, aquellas personas que quisieran probar una empresa de productos europeos con toda esta calidad de la ciencia y la tecnología a precios convenientes. ¿Y por qué a precios convenientes, Carla? Sí me has dicho que trabaja un staff de científicos impresionantes, invierten un montón, porque nosotros tenemos nuestras propias fábricas. El volumen de producción, además, porque atendemos más de 60 mercados alrededor del mundo, nos da la facilidad de poder realmente cumplir con nuestra promesa de ser accesible y llegar a las personas con un precio realmente alcanzable. La fuerza de ventas del Perú después de Lima, donde tenemos un buen porcentaje de participación. Yo sé que nosotros como país estamos sufriendo con algunas, este, algunas cosas que no nos permiten realmente tener una iniciativa hacia adelante, como la que quisiéramos. Sin embargo, para la compañía, para el FLEM, debo decirles que los resultados los cinco años de manera consecutiva, que estamos haciendo un porcentaje de participación. Gracias.